Renault experimenta con un sistema de recarga inalámbrica. La casa del rombo prueba el denominado contactless dynamic charging, una suerte de ruta eléctrica para recargar las baterías de los autos eléctricos durante la marcha. Es mediante el principio de inducción, porque la línea ubicada en el pavimento transmite electricidad hacia el receptor del auto, sin contacto alguno. Renault asegura que con este sistema se podrían utilizar baterías más chicas que nunca se descargarían y que sería apto para todo tipo de vehículos, calles y rutas.